¡Esto es el swing, el corazón para todas las corridas del Perú y el mundo! ¡Para los amantes de las grandes corridas de Concompa! ¡Año, chachas, cabalazones y toda la provincia mayomina! ¡Siempre al compás de la banda! ¡Más íntimos en Concha! ¡Madriguel Corazón! ¡Más íntimos en Concha! ¡Así! ¡Suéltame ese perrito! ¡Yo lo avanzo, yo lo avanzo! ¡Olé! ¡Pásame! ¡Pásame esa capa! ¡Amigos, el abio con Dori! ¡Mi familia! ¡Siempre por Madrigal! ¡Olé! ¡Olé! ¡Torito, Torazo, Torito, ven para aquí! ¡Vamos Pico, Paco, del Perú! ¡Y como suena! ¡Más íntimos en Concha! ¡Más íntimos en Concha! ¡La banda pacíficos del Concha! ¡Madrigal Corazón! ¡Ucha! ¡Salud! ¡Salud! ¡Con este rico hanty! ¡El señor Úrsulo Javi y familia! ¡Vamos a Lorenzo, ok familia! ¡Para Carajota! ¡Así! ¡Así! ¡Señora Elinda Guamán de Figueroa, hijos! ¡Y cómo no recordar su carisma, sus enseñanzas! ¡En el cielo el gran maestro Elías Figueroa Pacheco!